Ya te estoy grabando. Gracias. Ay, 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 por favor. Ay, ay, por favor. Venimos, que voy a aplicar un poco el juego. Vamos a jugar un juego que la mayoría de los hombres ya conoceis, el balón mano mediterráneo. Aquí va a estar el equipo verde y el equipo rojo. Aquí el equipo azul y los respetos. Muchos conocen la norma, el balón mano mediterráneo no hay fuera. El balón, se puede, no hay las casas determinadas, puedes llevar el balón todo el tiempo que quieres, porque si te tocan, mientras llevas el balón cambia la posición. Cuando tiras a puertas y el balón es rebotado, puedes cogerlo las veces que quieras y lanzar la portería, seguir marcando goles, hay que lanzar desde fuera del área, como en el balón mano, y el balón no puede botar el suelo. Esas son las normas que hay. Una vez que el balón queda al suelo también, y que queda así, pues no lo podemos recoger. Para coger la urea que haces así y bajar si no es un compañero. Y ya, vamos a colocar más del equipo. Y vamos a colocar que van a estar el cuarto. ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 ¡Grabbo! ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba, presión! ¡Mira! ¡Mira, Fabio! ¡Mira, Fabio! ¡Mira! ¡Bravo! ¡Mira, Fabio! ¡Mira, Fabio! ¡Mira, Fabio! Tienes que llevar a campo el tercero en la cuarta ría. ¿Todo bien? ¿Hazlo? ¿Qué te digo? Aquí creo que es esta línea amarilla que va a ser que ya con esta zona y ya. ¿Venga? ¡Cuidado, Guto! ¡Vamos! ¡Tres, venimos! ¡Ahora! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, al fondo todo! ¡Al fondo! ¡Venga! ¡Va! 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 ¡Va, vay! ¡Va! ¿Qué estás haciendo? ¡A mí! ¡No! ¡No! ¡No tengo la confusión! ¡No! ¡No! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete! 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 Pedro, un minuto. ¡Aquí va, acae! ¡Aquí va, acae! ¡Pero, acae! ¡Pero, acae! ¡Pero, acae! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Alberto! 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 ¡Pero, aquee! ¡G ¡Amé, acae! ¡Gracias por ver el video!